En este cuaderno está lo que he soñado ¿Cómo va gente del cuaderno? Ahorita voy para el apartamento de arriba porque soy el seleccionado, el número 2 La segunda persona para entregar la gran noticia, el sobre Mejor dicho, todo lo que el amante de K-pop que envió el video a Canal 13 Para este gran evento que hay este sábado, está esperando desde hace mucho tiempo Entonces, yo ya no voy a hablar más, vamos corriendo porque me están esperando Por aquí está Manchitas y está arriba, que muy amablemente me prestaron su habitación Yo voy a llamar a unos muchachos que también son de la ciudad de Cali Pues para darles ese noticio, no, no Pero mientras, vamos a ver si puedo jugar un poquito con ellos antes, así a mi estilo Voy a ver si contestan rápido Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? ¿Bien? Bien Háblenme sobre la grabación del video que ustedes hicieron Lo que hicimos de hacer más representativo En una parte nos llamamos la plazoleta Jaigo Varela Que es una de las más representativas de Cali De hecho, se alcanza a ver el estero atrás que dice Cali Entonces nos pareció muy bacana La canción se llama Danger Pues es una representación cover de la coreografía Ah, entiendo Entonces intentamos basarnos tanto en los pasos como en el estilo Si te fijas, pues el concepto básico de la coreografía Nosotros tenemos las camisas que ellos usan Las mandamos a hacer Intentamos pues recrear el traje de la mejor manera Para que fuera pues un cover íntegro Tanto pues visual como coreográficamente Y bueno muchachos, ¿cómo van a hacer para en caso tal de que queden seleccionados venir para acá, para Bogotá? Este es uno de los problemas que actualmente tenemos porque Por ejemplo, varios trabajamos los sábados y digamos como no han dicho los resultados Entonces estamos así a la espera de Bueno, pero a ti digamos que tuvimos permisos en el trabajo Y digamos que conseguimos el dinero para viajar Y cuando les dijeron que les daban la respuesta No, nada No los han llamado No les han dicho nada A ver Yo en este momento estoy seleccionado para entregarles una noticia ¿Sí? No sé si es una noticia buena o es una noticia mala Tengo en mis manos un sobre Lo voy a mostrar a la cámara En el que dice si van a O sea, si quedaron como finalistas o no Pero quiero saber ustedes ¿Qué sienten? ¿Será que si quedan? ¿No quedan? No, pues sí Ojalá Ya no me emocionaste, ¿oíste? Bueno muchachos Nada La idea es que ustedes también participen en el 2016, ¿vale? Con todo el ánimo Con mucha fuerza Porque nos veremos en Bogotá ahorita el sábado, ¿vale? ¿Sí? Sí, sí, sí Bien No, pero están muy secos ¿Qué pasó? ¿Dónde está el grito? ¿Alguna joda? ¿Algo así? ¡No! ¡No! Es que los muchachos están en el área Bueno No Estamos muy felices Yo voy a pedirle permiso a mi mamá Van a ver Buenas muchachos De verdad, felicitaciones Y a romperla este sábado Ya nos veremos, ¿vale? Vale, muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Chao Chao pues Bueno Vamos a ver A quién le toca más tardecito O el día de mañana O a quién le toca durante toda esta semana Para la premiación del resto de equipos finalistas Para este gran evento K-Pop del Canal 13 Chao pues Chalacán En este cuadro está Lo que he soñado ¡Gracias!